¡Cástigame, señor! Señoras y señores, nos disponemos a presenciar el Encuentro Super Estelar, el primer en subir al cuadrilátero, el rector de la universidad, el Borchín por Ciento Guapos, el impactante Joker. Y aquí tenemos la presencia del queruín Reggio Botano, que ahora sí, señores, la presencia de Héctor Garto. ¡Ay, mi morena de mi corazón! De nuevo, señoras y señores, con la música del fondo, de inmediato, ustedes han identificado a su ídolo. ¡Después de una gira por Japón, la máxima figura del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Eres místico! ¡Cóla de un dedo cabezón! ¡Cóla de un dedo cabezón! ¡Y allí, allí el público lo recibe de esta manera, a esta tremenda pareja de rudísimos! ¡Ellos son la peste negra! ¡Vaya cuánto quiere el público! ¡A esta pareja, la peste negra! ¡Ellos son Mister Riebla y el Negro Casas! ¡Cóla de un dedo cabezón! ¡Cóla de un dedo cabezón! ¡Cóla de un dedo cabezón! ¡Completa la tercia técnica! ¡El guerrero de la Atlántida! ¡Ídolo de los niños! ¡Y aquí llega, aquí llega en esta ocasión, el campeón mundial semiconpleto, ¡Atlantis! ¡La verdad, qué función, qué función de lujo tenemos el día de hoy, con estas espectaculares bellezas también! ¡Ven a la mano! ¡Caray, caray, caray! ¡Pero la verdad, no se despegue de su aparato receptor místico! ¡Místicos son tu novia, pero tú no lo sabes! ¡Eh, claro no, no lo sabes nada más! ¡Tenemos a seis traduidores de primer nivel! ¡Místico señor Héctor Garza! ¡Al igual que uno de los hombres importantes del Consejo Mundial como el Choker! ¡Del lado de los malosos! ¡Un hombre que se está convirtiendo en ídolo de ídolos! ¡Como es el Mister Riebla! ¡Qué bárbaro Mister Riebla! ¡Qué decir de Atlantis y del Negro! Exactamente, es una combinación explosiva esta la que vamos a tener ahorita en esta lucha estelar. Creo que vamos a disfrutarla en grande. Ahí están como gallitos de los reyes. Y aquí están, exacto, están ahí trepados en el cuadrilátero. Y hoy de ahora se queda Místico y se queda Místico Mierla que quiere tener un pleito casado. Ya está casado, ¿eh? Con el príncipe de oro y plata. Así es que vamos a ver cómo se ponen las cosas, señor Roberto López. Así es el seminalista de los ojos blancos que recién está desempacado de su viaje exitoso por Japón al igual caverno, enfrentando al caballero del estilo diferente, Mister Riebla, el hombre goma. Y aquí estamos viendo puro muelleo de este señor. Puro apestoso. Mister Riebla ante Místico, con grandes figuras, de este consejo mundial y de toda la orden luchística se odian, hay odio de por medio de rincones, y algún día, algún día llegará esa lucha de máscara contra máscara. Aquí estamos viendo cómo Mister Riebla es derribado por Místico, lo lleva ahí a la lona. También Místico domina el arte del buen luchar, pero aquí castiga a Mister Riebla a las dos extremidades. Exactamente ahí haciéndole como un tipo de cruceta, pero lo agarra también ahí tratándolo de hacerle una llave ahí, una llave china al canigo del Místico para poderlo soltar, pero no, sí le sigue aplicando ese castigo porque es muy fuerte la verdad Mister Riebla, es un tipo muy rudo y va a sufrir, va a sufrir el Místico con este canigo que aquí le quiere hacer pues un estilo de... Mecedora. De mecedora, ¿verdad? De mecedora, pero se alcanza a salvar y aquí lo pepena de dar la vuelta este Mister Riebla y Místico pues ahorita no se está a Mister Riebla. Sí, ahí está diciendo que lo está ahorrando, sin embargo, el también tiene un excelente ya de este Mister Riebla al papucho de papuchos de la lucha libre que la verdad es un duelo pasado mientras el Mister Riebla lo tenía tomado por el dueño y el Místico tenía los pies precisamente del Rey del Chapo Pote que es el Mister Riebla que le da un buen garrotazo y se lo deja tenido al Místico. Así es Mister Riebla haciendo uso de la mugre aquí estamos viendo también cómo lo patea Místico.